Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mi La chica que queda para mi Que es traccionera Que está imponiendo a mi Pásame la botella Acuérdeme Pásame la botella Pásame la botella ¡A la gachodilla! ¡A la gachodilla! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! Ya estas pintando para peda esto Ya esta con peda Ya esta con peda Ya esta con peda Ya esta con peda ¿No tienes que decir? ¿No tienes que decir? ¿No tienes que discutir? Si vamos a llegar No puedes volver Dile a ti Ahí va el virgen a los cuarenta ¿Viste virgen a los cuarenta? ¿A poco no te parece este wey? ¿Viste virgen a los cuarenta? ¿A poco no te parece este wey? ¿Viste virgen a los cuarenta? ¿Viste virgen a los cuarenta? ¿No tienes que discutir? ¡Viste virgen a los cuarenta! ¿Viste virgen a los cuarenta? ¿No tienes que Omar de los cuarenta? Que nada es igual Listos vamos a ir Noticias de la Acesal ¡Gracias!